Amigos, muy buenos días. Ahora con una cápsula excepcional, y lo digo así desde lo más profundo de mi sentimiento, amigos del comercio exterior, porque es una cápsula que vamos a tener con una personalidad que tiene hoy en sus manos una responsabilidad, y me atrevo a decirlo así, una responsabilidad histórica. Permítanme presentarles con quién estamos, el gusto de platicar el día de hoy. Tenemos aquí al economista Rafael Fernando Marín Mollinedo. Voy a empezar por el final. El proyecto, como ustedes habrán visto, tanto en las cátedras como en las cápsulas que hemos dado, es el que lleva, es el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, desde el 18 de julio del 2019 a la fecha. Casi nada. Un proyecto que como país tenemos 150 años de que queremos que se concrete. Lo hemos dicho, si hay un proyecto que puede detonar la economía del sureste mexicano, es este. Don Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, conviviendo y expresándonos un poco la importancia de este proyecto. Gracias a ustedes que nos permiten también poder llegar a su público y pues darles una introducción de este, un resumen de lo que significa este gran proyecto, un proyecto tan anhelado, como bien mencionas, que durante muchas administraciones sexenales se estuvo tratando de revivir después de que esto se dejó de invertir en el Istmo después de la revolución y cada sexenio había la intención de revivirlo, pero siempre se quedó en buenas intenciones. Nunca hubo la voluntad política de los presidentes de invertirle a este proyecto. Y como dirían nuestros abuelos, está de juego conmigo, don Rafael, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, está empedrado de buenas intenciones. Entonces, bueno, pues realmente haciendo un resumen, este proyecto inició el año 1907 se inauguró este corredor interoceánico, cuando en la época de Porfirio Díaz se terminó de construir la vía del tren, la vía del tren se empezó a construir desde la época de Benito Juárez y tuvo los mismos problemas que tuvo el canal de Panamá, que se le daba el proyecto a una empresa, no lo terminaba, se lo daban a otra y así fue hasta que ya en el, en principios de siglo, Porfirio Díaz le metió todo el interés. Se trajo a un inglés constructor llamado Pearson, que pues fue el que realmente terminó este proyecto. Construyeron el puerto de Salina Cruz y ampliaron el puerto de Guaxacuálco que existía. Entonces, este señor diseñó la ciudad de Salina Cruz, diseñó Guaxacuálco. Guaxacuálco es una ciudad que le llaman la ciudad de las avenidas. Todo lo que es el centro son puras avenidas, no hay una calle que no tenga cabellón. Perfectamente, es una cuadrícula. Sí, este hombre también en su época pues fue de los principales constructores y socios de Porfirio Díaz y llegó a ser el socio de la compañía del Águila. Ya, de Petróleos, ¿no? Entonces, pero bueno, arrancaron el proyecto en 1907. En esa época se habla, en algunos libros hemos visto, de que habían 60 corridas diarias de tren, porque por ahí cruzaba, era el único cruce interoceánico que había en América. Toda, previo al Canal de Panamá. Previo al Canal de Panamá. En esa época estaba la fiebre del oro en el oeste, en California. Entonces, mucho, la economía, la mayoría de la población de Estados Unidos vivía en el este de Estados Unidos. Entonces, por aquí bajaban muchos y cruzaban por el Istmo para subir a California, porque en aquella época era difícil cruzar la Unión Latinoamericana, no existían los trenes. Este, y estaba el problema del, 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 del oeste. El oeste. El apache. El apache. Entonces, mucha gente por aquí cruzaba. Por aquí llegaba toda la azúcar que se producía en Hawái para la costa este de Estados Unidos, por ahí cruzaba. Por eso llegó a tener, te digo, 60 corridas diarias, llegó a tener ese tren. Pero cuando se inaugura el Canal de Panamá en 1914, el tren se inauguró en 1907. Y todos esos siete años, hasta el 14, pues fue el único cruce. Y tenía mucho, mucho, mucha demanda. Entonces, ya cuando se inicia la operación del Canal de Panamá, pues perdió su importancia y le dejaron de invertir. Entonces, ahí quedó este, estancado este, este viejo proyecto. Y es hasta ahora que desde, bueno, desde su primer campaña política, que el presidente siempre, en el 2006, siempre había estado proponiendo que iba a revivir este, este viejo proyecto de el cruce interoceánico entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y como lo hemos comentado, muchas gracias por esa introducción histórica que yo desconocía. Yo me, yo iba todavía más atrás del tratado Magleno-Campo. Sí, claro. Donde, nada más porque el Congreso norteamericano no le dio el apoyo al presidente Buchanan de Estados Unidos, aunque si no, el Senado lo echó para atrás. El Senado norteamericano lo echó para atrás del proyecto. Pero creo que hoy, como nunca y lo hemos dicho, es un proyecto histórico el que usted tiene en sus manos, lo cual nos da muchísimo gusto. Y si me permite, nos acompaña y seré la palabra a nuestro director de logística y aduanas, al maestro en cadena de suministro, Mauricio Barrientos, que su fuerte es, pues, yo creo que en los últimos 30 años, si no has vivido en las locomotoras es porque no ha habido camarote, pero si no... Porque no estoy sindicalizado. Si no, ahí hubieras vivido, ¿no? Adelante. Gracias, gracias. Gracias, al contrario, gracias, don Rafael. Para que nos vayamos sensibilizando un poco de este corredor interoceánico, ¿qué distancia hay entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos? 300, bueno, en línea recta son 220 kilómetros, pero la vía del tren y la carretera tienen 303 kilómetros. Fíjense, amigos de AJR, el corredor, la distancia que separa al Océano Pacífico del Golfo de México es equivalente, los que estamos aquí por la zona centro del país, es equivalente a la distancia que hay entre la Ciudad de México y León-Guanajuato. Es decir, es para irse a comprar unos zapatos y regresar. Entonces, fíjense las ventajas, las ventajas que tiene este corredor. ¿Cuáles considera usted, don Rafael, que son las principales ventajas que traerán a la economía del sureste este corredor? Bueno, principalmente es la zona más estrecha de América del Norte, de América, ¿no? Claro. Después del canal de Panamá, tenemos esta distancia corta entre los dos océanos. Tenemos esa posición estratégica. Estamos más cerca del este de Estados Unidos, que es la zona de comercio y de demanda más dinámica del mundo. O sea, en la costa este de Estados Unidos, en el este, del centro al este de Estados Unidos, es donde está la mayor demanda de bienes y servicios de Estados Unidos y del mundo. Entonces, nosotros estamos más cerca de esta zona económica que el mismo canal de Panamá. Claro. Entonces, pues es un... Perdón, y no solo del canal de Panamá, sino de Long Beach y de Los Ángeles. Sí, claro, así es, exactamente. O sea, curiosamente, México es un punto de conectividad más cercano con la costa este de Estados Unidos que en las mismas puertos que hay en Estados Unidos. Y a ese mercado le apostamos a nosotros de que hay una demanda insatisfecha. Se habla de que en esta franja de Estados Unidos hay un movimiento de mercancías de 1 millón 400 mil, perdón, de 14 millones de contenedores al año. O sea, nosotros pretendemos introducir a ese mercado ya en plena operación del tren y funcionando las terminales de contenedores con 1 millón 400, el 10% de la mercancía. 14 millones de contenedores se manejan con los... ¡Qué oportunidad! Sí, entonces, pues nosotros vamos a entrar ahí con el 10% y pues todo eso le va a generar al país pues muchos empleos porque la diferencia que tenemos con el canal de Panamá es que en el canal de Panamá, por un lado, no le vamos a competir porque en el canal de Panamá pasan 30, 30, 30 buques diarios, 30, 50 buques diarios. Y con miles de contenedores. Así es, y en el, en el Istmo vamos a poder cruzar un, un barco diario, ¿no? Como es, hay que subir, bajar los contenedores y todo. Pero tenemos la ventaja de que vamos a ser más baratos y van a poder llegar en menor tiempo los contenedores a la costa de Estados Unidos que si se fueran a cruzar por Panamá. Tienen varios factores. Uno, que tú llegas ahorita al canal de Panamá y te tienes que esperar para cruzar porque hay cola. Lo mismo que pasa en Long Beach, ¿no? Que tardan nueve días en descargar un barco. Porque tienen que... O sea, está muy saturado. Nosotros no vamos a competir, simplemente vamos a hacer un complemento, ¿no? Un desahogo de algunas mercancías. Pero la otra diferencia que tenemos con Panamá es que en Panamá funciona como si fuera una caseta de cobro. Pasan los grandes barcos con su mercancía y siguen su camino. Es un corredor logístico. Así es. Y en cambio, aquí lo que se pretende es que muchas de esas mercancías que vengan de cualquier parte del mundo se transformen en el corredor interoceánico con las empresas que se van a fundar en los 10 parques industriales que estamos proponiendo como inicio, como detonador de este gran desarrollo que se pretende ahí en el Istmo. Entonces, ahí se van a transformar y se les va a agregar valor y eso va a ayudar, pues, a la economía del país, por un lado, por la demanda de materias primas y por el otro, por la generación de empleos. Claro. Ahora, para nuestros participantes y que nos están escuchando y viendo, todos los proyectos logísticos evidentemente requieren de una parte importante que es la infraestructura. Es decir, la infraestructura es la que puede detonar la atracción de inversión en un punto determinado, en esta zona que estamos hablando del corredor, porque evidentemente las empresas lo que buscan son mejores condiciones no solo para detonar su negocio, sino para asegurar un retorno de su inversión. O sea, nadie va a ir a colocar una planta si no hay las condiciones que se requieren para ello. ¿Cuáles son esas inversiones que se están haciendo actualmente en la infraestructura con las que va a contar el corredor? Bueno, precisamente parte del atractivo que queremos, o sea, que se quiere en este gobierno para atraer la inversión, pues es que sea atractivo para las empresas. Una, como ya dijimos, es la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec, pero sin infraestructura pues no sirve de nada. Entonces, la infraestructura ya existe desde la época, como decíamos, de Porfirio Díaz, pero como se abandonó, entonces lo que estamos haciendo es, estamos haciendo de nuevo el tren, ya existía la vía del tren, pero estaba muy deteriorada, los trenes circulaban a 20 kilómetros por hora ahí en el Istmo. Entonces, nosotros estamos haciendo de nuevo todo, estamos levantando la vía del tren, la estamos haciendo todo de nuevo, estamos arreglando todos los puentes, todo lo que sea necesario y pretendemos nosotros llevar la velocidad del tren a 60, 70 kilómetros por hora para que cruce en 5 o 6 horas, cruce un barco con contenedores. Fíjese, 5 o 6 horas de puerto a puerto. Entonces, esa es una de las ofertas que necesitamos hacer nosotros. Toda esta inversión en lo que es la plataforma logística, la infraestructura, se está haciendo, ese es otro signo de este proyecto, se está haciendo con recursos públicos. Entonces, el presidente, porque muchas empresas se ofrecían. Claro. Yo invierto en el tren, yo invierto en el puerto, yo hago, ¿no? Dicen, no, esto tiene que ser, el presidente lo que pretende es que sea un corredor soberano, o sea, quiere mantener la soberanía. El control de toda esta operación. Sí, entonces por eso todo se está haciendo un esfuerzo con los recursos públicos para modernizar la efectividad, estamos modernizando la vía del tren, estamos haciéndola de nuevo, estamos ampliando los puertos, en el puerto de Coatzacoalcos y en el puerto de Salina Cruz vamos a construir dos terminales de contenedores, una en cada puerto, de 45 hectáreas cada una, donde para poder dar este servicio que hablamos, para poder satisfacer esta demanda de 1.400.000 contenedores al año. Para ello, en el caso de Salina Cruz, estamos construyendo una escollera. Resulta que el puerto viejo de Salina Cruz, pues ya quedó muy chico, lo abrazó en la ciudad, no hay para dónde crecer. Entonces, ahí cerquita de este puerto hay una terminal marítima de Pemex, que en los años 80, cuando el bond petrolero se pretendió hacer un puerto, y entonces nada más hay una escollera de un lado y quedó trunca del otro lado la escollera. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es ahora, terminando ese puerto, que va a ser, estamos construyendo una escollera de 1.600 metros de largo, lo que pasa es que ahí el mar es muy profundo, y tenemos 24 y 26 metros de calado. Entonces, es una obra que se va a llevar 9 millones de toneladas de piedra para construirla. Entonces, ese es otro de las ventajas que va a tener el corredor, porque ahí ya cuando terminemos la escollera, que está programada para terminarse en julio del próximo año, y la terminal de contenedores, vamos a contar con el puerto más profundo de América. Eso es lo que le iba yo a decir, perdón que lo interrumpa. Amigos, yo creo que no hay otro puerto en México, seguramente en América sí lo habrá, pero no hay otro puerto en México que tenga ese calado. Así es, natural. Claro, por supuesto. Es un calado natural de 24 metros, entonces ahí van a poder atracar barcos, porque lo vamos a compartir con la terminal de Pemex, va a ser un puerto petrolero y comercial. De carga. Y de contenedores y de petróleo. Ahí van a poder atracar los buques que están circulando actualmente por los mares, que son de dos millones de barriles. Esos buques tienen que dar la vuelta, salen de Texas y tienen que dar la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza o por el Estrecho de Magallanes para poder llegar a Asia. Entonces, ahí van a poder atracar esos grandes buques de dos millones de toneladas en este puerto. Y los barcos de contenedores más grandes que circulan también actualmente. Que hoy no llegan a México. No, de hasta 24 mil contenedores. Entonces, yo he hablado con gente que conoce de este tema, que han trabajado con las navieras y dicen que se puede convertir en un momento dado en un hub de América este puerto, porque ahí van a llegar los grandes barcos y de ahí se va a distribuir por cabotaje hacia la costa pacífica de Norteamérica y para la costa pacífica de Norteamérica. Claro, que es una actividad muy importante, por ejemplo. Y es increíble que México, con el potencial y las características que tenemos, no hayamos podido desarrollar hasta hoy una terminal portuaria como esta. Lo podemos ver, por ejemplo, en Dominicana, con el puerto de Caucedo y lo podemos ver también en otras latitudes. Panamá, bueno, con el puerto de Manzanillo, que se llama igual que el nuestro. Pero en México no existe un puerto de transbordo, como el que está usted mencionando, y que efectivamente es el que le puede generar a nuestro país un incremento importantísimo, movimiento de carga, que para las navieras sería reemplazar lo que el cuello de botella que tiene hoy en Estados Unidos. Que ese es básicamente, yo creo que, una de las ventajas que podría tener. Pero también de tu comentario logístico, que ahí sí no compito. Sí, 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 soy claro que no lo vea tu equipo de fútbol, pero en materia logística no te voy a discutir nada. Pero yo creo que, yo lo veo desde el punto de vista de tonal. Si hay un proyecto, perdón mi atrevimiento, si hay un proyecto que puede detonar todo el sureste, es este. ¿Por qué? Por los parques industriales. O sea, la cantidad de mano de obra que se va a requerir para que llegue ahí y se haga un proceso complementario y se agregue grado de integración nacional y salga por el otro lado y llegue ya sea a Asia o ya sea a la costa este de los Estados Unidos, ese es un proyecto detonante de todo el sureste sin lugar a más. Precisamente es el complemento. Fíjate que cuando hago las presentaciones del proyecto en los lugares donde nos han invitado, cámaras y todo, yo les hablo de que este proyecto consta de dos plataformas. Uno que es la plataforma logística, que es todo lo que hemos estado hablando de la rehabilitación y la modernización y la construcción de toda la infraestructura logística multimodal para que puedan cruzar las mercancías de un océano al otro. Y la otra plataforma es la plataforma industrial, que es ahí donde está el corazón y la cereza del pastel de este proyecto, que es el que vengan las grandes empresas a invertir en el ismo, a transformar sus mercancías, a generar los empleos. Estamos, como lo hemos mencionado con algunas otras gentes, en el momento ideal de que se pueda dar este desarrollo, dado, por un lado, la guerra comercial que ya desde la época de Trump se empezó entre Estados Unidos y China. Donald Trump le impuso altos aranceles a todos los productos que venían de China y ahora con la pandemia pues se agravó por el asunto del incremento en los flentes malítimos que se multiplicaron hasta por 10. Entonces, todos esos factores nos favorecen a nosotros y nos dan el optimismo y la confianza de que esto se va a desarrollar más pronto de lo que teníamos planeado. ¿Por qué? Porque se está dando esto que le llaman el nerd shorting, de que las empresas mismas que se... En la época del boom de China, de que se puso de moda China, todas las empresas del mundo se fueron a producir allá. Empresas mexicanas. ¿Dónde saliera más barato? Empresas americanas. Todos se fueron a producir y ahorita, pues con este problema que hay de los impuestos y de... Ya no llegan tan competitivos los precios de los productos chinos a Estados Unidos. Y ahí es donde nosotros podemos incrustarnos, meternos en medio de este negocio y poder fabricar esos productos aquí en México y lo que tenga que ir para Estados Unidos o portarlo. pero aquí van a tener aparte de la plataforma logística, las empresas van a tener los incentivos fiscales que son incentivos muy agresivos que les van a ayudar a las empresas para que durante los primeros años puedan salir adelante y consideramos que eso no los hay en ninguna parte del país. O sea, van a ser incentivos más ambiciosos que los mismos reducciones de impuestos que hay en la frontera. Don Rafael, muchísimas gracias por esa explicación. Estamos seguros que... Déjeme comentarle que a través de Redprosex y AJR tenemos una base en más o menos de 13.000 empresas, todas involucradas en comercio exterior, a la cual compartiremos esta cárcel. Que todo el mundo sabe de este proyecto porque lo hemos leído en periódicos, lo hemos visto en tuiticios y más, pero el que nos haya acompañado el día de hoy lo agradecemos. Se lo debemos directamente llegar a esas empresas y concluir, pasar la palabra para que usted nos haga el favor de cerrar, no sin antes decirle que tiene un proyecto en sus manos, tiene un proyecto histórico en un momento histórico. Le deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias. Le deseamos la mejor de las suertes por el bien de usted, pero por el bien de México. Claro, definitivamente. Y yo les agradezco, te digo, que nos den también la oportunidad porque de que la gente se entere, los alumnos, la gente, los jóvenes, porque ahí va a haber mucho trabajo que en el futuro muchos de los que nos están viendo se van a lo mejor a ir a trabajar allá. Yo he ido a otros países, nos han llevado a conocer este tipo de desarrollos, nos enseñan las fotos de cómo eran los arrozales y ahorita son grandes centros industriales. Hay una ciudad en China que la diseñaron los de Singapur que fueron los que nos hicieron el plan maestro y eran puros arrozales y la tienen muy bien estructurada. En una parte están las empresas, la industria, en otras partes están la zona habitacional, en otra parte está, en el centro está la zona de los servicios financieros, los bancos, en otra la zona comercial y en otra las zonas de diversión. O sea, muy bien, entonces nos decían, así va a estar el mismo dentro de 20 años. Entonces, eso... Que eso que a veces es muy importante, son proyectos de mediano y largo plazo. Sí, claro. No es algo que el año que entra se esté cortando el listón y ya llegaron los 1.400.000 contenedores. Eso es muy importante y qué bueno que tengamos esa visión de largo plazo. Sí, y bueno, algo que se me olvidó decir, son 10 parques industriales que vamos a desarrollar. Vamos a salir ya muy pronto, el presidente me dio de plazo hasta el 25 de noviembre y le tengo que entregar ya toda la reserva territorial. Estamos hablando de 3.300 hectáreas de reserva territorial. Ahora entiendo por qué tiene prisas de aquí al 25 de noviembre. Ahora entiendo por qué la prisa de la ciudad Rafael. Hemos estado recorriendo todo el Istmo constantemente para poder conseguir tierras que estén cerca de la vía del tren, cerca de la carretera con características que puedan recibir estas industrias y una de las cosas que nos dijo el presidente es que necesitábamos tener todos los parques. Yo desde el año pasado teníamos nosotros ya 5 terrenos ya listos para arrancar y el presidente dijo hasta que no tengan los 10 parques no vamos a arrancar. Yo ahora lo comprendo porque si hubiéramos arrancado con 5 parques para conseguir los otros 5 se nos hubiera encarecido mucho. Tremendamente. Esa es la especulación. Allá de por sí ya había gente comprando tierras en el Istmo para vendérnoslas a nosotros y nosotros compramos directamente a los ejidos y a los propietarios directos la verdad que compramos a muy buen precio ahí le ahorramos una buena cantidad al país y pues esperemos que ahora que ya se salgan a licitar estos parques pues inmediatamente empiecen a ayudar a los otros. Don Rafael nuevamente gracias por su tiempo y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Porque este país lo merece. Claro. Es un proyecto muy añejado. Gracias Mauricio por acompañarnos. Al contrario. Gracias. Tú hiciste las preguntas inteligentes yo nada más he hecho porras y he hecho porras pero los que saben de eso son ustedes. Así somos los. Mucho gusto. Un placer. Gracias. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.